El delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, informó que el sistema de distribución Conazupo, mejor conocido como Diconza, comercializará productos michoacanos de la canasta básica. Yo creo que hay tres consideraciones que son muy importantes. La primera, un compromiso de la empresa Diconza de apoyar la comercialización de productos michoacanos, no nada más en el Estado, sino en todo el país. Los convenios que tienen con los productores de lenteja, de coenó y guaniqueo, con los productores de arroz de Gabriel Zamora, que le llaman el Valle del Marqués, y los convenios que tienen con productores de maíz blanco para consumo humano, hacen posible que la comercialización y la presencia de sus marcas en el mercado local y nacional puedan permitir ir posicionando a los productos michoacanos. En esta circunstancia, distribuida Conazupo se convierte en un motor para la comercialización de productos michoacanos, productos básicos. Además, el funcionario federal señaló que serán productos como arroz, lenteja y maíz los que se estarán comercializando en las tiendas Diconza de todo el país, lo que en un futuro podría abrir nuevas cadenas de comercialización para los productores michoacanos. Están haciendo las adquisiciones no nada más para lo que se consume o se compre en Michoacán de maíz, lenteja y el propio arroz, sino que de aquí se manda a otras regiones del país con la marca propia de los propios productores, y eso les va a permitir posicionarse y abrir nuevas rutas comerciales o nuevas cadenas que se interesen en los productos michoacanos. Finalmente, el delegado de la CEDESOL dijo que con esta comercialización se verán beneficiados los productores de arroz del Valle del Marqués, los productores de lenteja de Coneo y Guaniqueo y los productores de maíz del Bajío Michoacano. Bueno, yo estuve trabajando en reuniones previas junto con el delegado de la Zagarpa, Jaime Rodríguez, con los productores del Valle del Fuerte, ellos tienen una sociedad de producción rural que agrupa dentro de la organización alrededor de 120 productores, pero que beneficia a los productores de arroz de Michoacán, porque es la que discuticuliza y envasa el producto. Por parte de los productores de Coneo y Guaniqueo, tienen también una empresa social, Sociedad de Producción Rural, en la que participan también como socios fundadores, alrededor de 100 productores, y en general, ya cuando uno pasa a verificar cuántos productores se benefician, estarían hablando de alrededor de 1.000, 1.200 en ese valle. Las compras de maíz blanco se hacen a diferentes organizaciones de productores que la propia Zagarpa va promoviendo y con los que van llegando acuerdos, principalmente son empresas del Bajío, también sociales, con esta figura de sociedad de producción rural. Ahí no tengo ahorita el dato del volumen de toneladas, pero lo más importante es que ya iniciaron a estos trabajos y seguramente vamos a poder obtener mucho mejores condiciones. Diconsa se compromete con la comercialización de productos michoacanos en todo el país. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.